¡Suscríbete! ¡No! ¡Sichâ, para la arrallada, ¿verdad? A la gran arallada, pero a mi casa, me mandan a la granada. El pecho de las personas aquí no se descan. ¡No, carajo! Este, ¿verdad? ¿El pecho de esta enormidad? ¡E ¿No, carajos? ¡Ese, no! ¡Ese, no! ¡Ese, ¿verdad? ¡Va, que se ven de ella! ¡Es para que la Armada, ¿estas uno de ellos? ¡Ese, es de la Armada, ¿verdad? ¿Quién va a ser lo que está quedando? No, 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 no! ¡Unle. No, 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 no. ¡Avrira, ¿qué es este hombre ala? ¡Avrira, está muy bien! No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 me a a un 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 ¿Qué? Si se ha dado. Oh… si se ha dado bien… Me byado. Ya así nos, ¿qué más de aniversario? ¿Dale usted no? Ustedes partiendo los vestidos. ¿��алог entonces ahí todos los prendeces? ¿Cómo de ustedes quién desarrollan? Sí, estoy a ti. ¿Nos habéis dicho aquí? Bueno, esto es el tema. Pero no, ahora está listo. ¿Cómo de esto? El se muestra en la casa del mundo. ¿No? ¿No? ¿Cómooul à hacer eso? Hei. ¿Tú crees que me puso al lado? ¿Tú te comentando algo? ¡Muy bien, mi amigo! No, no te quiero nada. ¡No se me quiero nada! ¡Me hei! ¡No te quiero nada! ¡Muy bien, ¿tú te quiero? ¡Muy bien! ¡Chau! ¡Chau! ¡ sok! ¡귀au 얼마냐, cocina de las comidas! ¿Qué tipo de vida? ¡Vamos a comer! ¡SusSA! ¡Algo in yeast! ¡Vamos a comer chile! ¡Vamos a comer! ¡Eros! ¿Astóndos mentes? ¡Business! ¡Business! ¿Astóndos! ¡Business! ¡Muy bien! Muy bien. ¿Puedo ir a la casa? Sí, sí, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Puedo ir a la casa? ¡Vamos! 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 ¿Puedo ir? ¡Vamos! ¿Puedo ir a la casa? Bueno wellness! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡esen. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? Sí. No me salgas. ¿Los espes? ¿Qué es lo que hiciste? Te dicen que I am. ¡Buenos sectores del mundo! No, no. No, si. ¿Qué es lo que te llamas? ¡Que nos llamas! Entonces, no. ¿Qué te llamas de luz? Me da. ¡Triendo que lo que te llamas! ¡Los sectores! ¡Los sectores! No sé si te dicen. No sé. ¡No sé! ¡Apí no sé! ¡No te cujo de mi amor! ¡Apí no sé! ¡Apí no! ¡Apí no me activo! ¡Apí no! ¡Apí no me dejó! ¡Apí no me lo sé! ¡No sé! ¿Quieres ver? No, no. ¿Qué tal? ¿Tranas perdón? ¿Qué tal? No supongoaire a alguien. ¿Puedes ver a alguien? ¿La gente espera aquí? No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. ¡¿Hélo, no! ¡¿Tech aés? ¿Qué es esto? ¿Me pareces? Me Projektar nos visto, ¿no? ¿Crees que yo te llengo eso? ¿No? ¿Crees que ¿no es Prêmish? No, 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 no hay que ir a la cara. No hay que estar con vosotros. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chau! ¡Gracias, chau! No, 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 no. ¡Y yo te hea me quedó nuestro maldito! ¡Que si te hea, San Andrés! ¿Que? ¡Que si te hea, pa использовать la mañana! ¡¿Que hea, ¿qué ha ha ha! ¡Nos meses! ¿Vale a mi casa? ¿Esta a mi casa, no? No, 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 no. ¿Vale a mi casa que le digo? ¡¿Que? ¡¿Que?! ¡¿Que haya? ¿Estas en mi casa! ¿Esta a mi casa? No, no. ¿Debe a mi casa? ¿Cómo ha pasado el video de que la salud te saliera? Sí, no pe... Gracias, tú te has conseguido, ¿no? ¿Cómo te explicas a ti? Ahora, tú te explicas a ti. Pero, yo te la saliera. Lo que te explicas es que no te pases maldando, ¿no te explicas a ti? ¿ Buenos días? ¿No te explicas a ti? ¿No te le explicas a ti? Pero.... Hay algo, porque te explicas a ti ¿es? Es tu pregunta es algo así. No, no, no. No, no. Tú me has estado con la cosa. I am impressed. ¿Qué te dices? ¡¿Qué te dices, Carlos? ¡Ia no tiene ni nada. ¿Que te dices? Peque a alguien que yaaska pero al ser. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ya, no, no! ¿La ayuda a tu coño? ¡¿Que no tienes que decir? ¡¿Que? ¡¿Que no tienes que decir eso?! ¡¿Que no tienes que decir algo? ¡¿Que no tienes? ¿Qué tal comenta la dana? ¡¿Que no te parece! ¡Que! ¿Que no tienes que decirle algo así?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!